Final del Sol de la Mañana, el programa más influyente de la radio y la televisión nacional que al concluir, al concluir nosotros a las 11 en punto, vamos a entrelazar inmediatamente con San Juan de la Maguana. El Sol de la Mañana hoy continúa desde San Juan de la Maguana. Cristian Jiménez, Marilena Núñez, Anibel Carrosario y Julio Alberto Martínez estarán transmitiendo el Sol de la Mañana hoy desde las 11, desde San Juan de la Maguana en la inauguración del servicio del 911 para San Juan de la Maguana con la presencia del presidente Danilo Medina. Y el Sol de la Mañana siempre presente en los grandes acontecimientos. Muchas gracias a todo este personal técnico que ha estado con nosotros en estas transmisiones durante estos tres días. A Rafi Durán, a Joen Fidurán y a Edwin Esteves. Ahora están con nosotros... Antes de eso, Julio, vamos a extender esos agradecimientos al equipo de apoyo aquí en el consulado, Alías Barreras Corporán, que es el director de comunicaciones, a Xiomara Payano, que nos recibió en el front del edificio esta mañana. Muchísimas gracias. Ella es directora de protocolo. Al equipo de trabajo de Xiomara, a Dimas de Moya, encargado de seguridad del consulado de esta Dimas. Y a Carlos Polanco, el director técnico de aquí de las instalaciones del consulado. Muchísimas gracias a todos por la ayuda y por el soporte. Y a la gente de la cocina, que está muy bueno el desayuno. Ah, el personal de la cocina por el desayuno tipo Hipólito que nos brindaron hoy. Bueno, pues gracias. Bueno, señores, Germán Batista es presidente del Círculo de Locutores aquí en Nueva York y está apoyando y está apoyando al doctor Leonel Fernández. Buenos días, Germán. Buenos días. Un placer poder estar aquí en el programa más visto, el programa más visto en la televisión de la República Dominicana y diría el mundo porque ustedes se ven a nivel internacional. Gracias, gracias. Donde están los profesionales de la comunicación. Gracias. Así que felicitaciones, mi hermano. Gracias por la oportunidad. Germán, ¿qué están haciendo ustedes para ayudar a que Leonel Fernández, gane las primarias el día 6? Bueno, el líder, el expresidente Leonel Fernández sigue en el querer del pueblo. La gente acá en Nueva York lo quiere. Entonces, es prudente de que todos podamos ir a votar. Yo mismo voy a ir a votar a la República Dominicana el día 6. Si el señor nos permite, un día histórico para los dominicanos. Favorecer el voto al expresidente que verdaderamente piensa en la diáspora, piensa en los dominicanos en el exterior y creo que merece, ser favorecido por el voto de los dominicanos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo está el círculo? Bueno, el círculo de locutores dominicanos, aislado de la política. Sí. La opinión mía, el concepto mío, la inclinación mía no tiene que ver nada con el círculo de locutores dominicanos en Nueva York. Pero se está trabajando. Somos un grupo, un gremio que está activo, muchas actividades. Tenemos nuestro propio local, la 125. Tenemos una escuela de locución, arte y comunicación con grandes comunicadores. Y estamos avanzando, gracias a Dios. Bueno, pues con nosotros también están Joel Chalas y Franklin Miguel, que han venido desde Boston a apoyarnos como nos apoyan siempre. Siempre. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, don Julio. Muy buenos días a la audiencia de Sol. Por favor, primeramente, darle la gracia a ustedes que siempre vienen aquí a playas extranjeras a darnos ese calor que nos brinda nuestra patria. Muchos dominicanos que no se pueden entrar a dar allá cuando ustedes traen esa noticia fresca y traen lo que realmente está pasando allá. Y lo que estamos aquí también podemos expresarle a ustedes cómo nos sentimos y expresarle a ustedes desde el punto de vista que podemos ver las cosas. Lamentablemente en Lorenz despertamos con esta noticia de un liqueo de gas. Otro liqueo más. Otro liqueo más porque ustedes recuerdan que el pasado 13 de septiembre, hace más de un año, fueron las explosiones donde cientos de dominicanos fueron afectados. Pero ya el departamento de bomberos, la compañía de gas, la alcaldía, están trabajando en eso y al parecer está todo bajo control. Nosotros nos trasladamos aquí a compartir con ustedes y con la comunidad dominicana y gracias por darnos la oportunidad. No, gracias a ustedes por ese respaldo. Franklin, Miguel, ustedes estuvieron recientemente en la República Dominicana con la visita de un distinguido senador de Massachusetts. Quisiéramos saber con qué impresión se fue este legislador de la República Dominicana. Muy buenos días, don Julio. Gracias una vez más por la oportunidad y al equipo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues el senador Barry Feingold, senador estatal de Massachusetts, se llevó la mejor impresión de nuestro país. Se sintió muy, pero muy bien tratado. El senador dice que tiene que volver a la República Dominicana. De hecho, volverá el próximo mes de marzo de vacaciones con su familia. Le encantó nuestro país y se llevó la mejor imagen. Le brindaron sancocho. Claro que sí, lo que más le gustó fue la comida y la atención, el calor. Pero lo llevamos al lado, doña Consuelo. Le dimos unas alturas. Unas alturas le dimos al lado. Claro que sí. Don Antonio y sus finas atenciones. ¿Y hay mucha gente en Boston y en estas comunidades preparándose para ir a votar a la República Dominicana el día 6? Vemos el ambiente en ese sentido. Están muchos preparándose para ir a la República Dominicana a ejercer el voto para las comisiones de los partidos. Una pregunta. Breve. ¿Cómo ustedes ven las oficinas, tanto de, o las gestiones, tanto de Gonzalo como de Leonel Fernández en Boston, específicamente en Loren? ¿Cómo ustedes lo ven en la coordinación de los trabajos para que la gente no solo vaya a votar, sino que motive el voto desde aquí? Bueno, por parte nuestra no hemos visto mucho movimiento en nuestra área. ¿Cómo? De ambos sectores sí se están haciendo llamadas, tenemos entendido. Pero no nos ha llegado algún tipo de información oficial, por lo menos a mí. Ok. No sé si... Bueno, eso se puede traducir en una queja para los coordinadores políticos allá, de que no están haciendo el esfuerzo necesario en voto para que los dominicanos... Estarán haciendo su trabajo ya a nivel interno, pero ya, o sea, como te digo, a nosotros no nos ha llegado. Bueno, señores, que gracias, como siempre, a toda la comunidad dominicana, residente de Nueva York, gracias a todos por habernos permitido una vez más este contacto tan importante para nosotros. Nosotros inmediatamente enlazamos con San Juan de la Maguana, donde el sol de la mañana continúa en el día de hoy, en una transmisión con motivo de la inauguración del servicio 911 en San Juan de la Maguana. ¡Cambio y fuera!